Un podcast de Cooperativa. Como siempre, hasta ahora revisamos titulares. Está con nosotros Álvaro Lozano. El fiscal general de Venezuela vuelve a la carga en el caso Ojeda. Reitera críticas a la investigación en nuestro país y pide a Costa Rica poder entrevistar al sospechoso del crimen que está detenido. Los 10 homicidios del fin de semana en el país, incluyendo el asesinato de cuatro adolescentes en Quilicura, motivaron un comité policial en La Moneda. Problemas de esta complejidad no se resuelven solo con una declaración, destacó el ministro de Interior subrogante, Manuel Monsalve. Desde la oposición advierten que la multa por no votar solo para los ciudadanos atenta contra las confianzas y repercutirá en otros temas como la reforma previsional. La Moneda pide no mezclar los debates. En octubre se abre una nueva postulación para el subsidio eléctrico. Un millón seiscientas mil personas ya postularon en una primera instancia. Finalizó el acampe pro-Palestina en la Universidad de Chile. Fueron dos meses de movilización. Y en Estados Unidos comenzó la Convención Nacional del Partido Republicano que ya nominó a Donald Trump como su candidato a la Casa Blanca. El senador por Ohio, James David Vance, es su elegido para la vicepresidencia. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl Se ha posicionado en la agenda pública nuevamente el fenómeno migratorio a partir de lo que va a ocurrir con las elecciones municipales y también a las gobernaciones regionales durante el mes de octubre. La calidad de ciudadano, también la calidad de votante obligado o no a emitir su sufragio, ha estado en tela de juicio y de la mano de los números que ha entregado precisamente la migración. Parte de lo que conversamos a esta hora con José Tomás Vicuña, socio de Noma de Consultores. ¿Cómo está José Tomás? Buenas tardes. Rafael, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, se instala este debate, José Tomás, en paralelo a algunas cifras que ustedes han logrado cuantificar, ¿cierto?, en algunos estudios desde Noma de respecto a las solicitudes para nacionalizarse, respecto a cómo en la última década han evolucionado las cifras del fenómeno migratorio. Así es, nosotros para el plebiscito del año pasado publicamos un informe, de hecho fue el primer informe de Noma de que está en la página web sobre el crecimiento del padrón electoral de poblaciones extranjeras. Hoy día van a ser poco más de 700.000 las personas que van a estar habilitadas para votar en las próximas elecciones y creemos que al 2030 debería haber un millón de electores migrantes. Esa es la proyección para el 2030 ya pasando a este millón. Debería ser. Uno de los requisitos para sufragar es tener al menos cinco años de residencia, entonces el padrón comienza a tener un crecimiento más amplio a partir del 2022, 2023, porque justamente son quienes ya cumplieron esos primeros cinco años, están con su situación mediatoria al día, trabajan, viven acá, probablemente muchos tienen hijos, hijas chilenas, pagan impuestos. Y la misma constitución permite a las personas extranjeras cuando cumplen ciertos requisitos poder sufragar. Y en este sentido, José Tomás, ¿cómo esto también ha ido vinculado con las personas que manifiestan el interés, cierto, ya por quedarse y de manera regular y también la atención desde el Estado respecto a poder, digamos, tener esta demanda acogida? Porque sabemos, cierto, que no da, digamos, no da abasto a esta oleada que vino en los últimos años la atención. Sí, desde el 2020 y adelante se estabilizaron bastante los flujos migratorios. La mayor cantidad de personas entró entre el 2015 y el 2019, justamente. Y ahí he discutido dos cosas. Por un lado, la participación de las personas migrantes en las elecciones tiende a ser menor que la de las chilenas. O sea, con voto voluntario, por ejemplo, para el previsito del 2020, las chilenas fue el 51% y en las migrantes el 21%. Y cuando fue el plebiscito del 22% que fue obligatorio, las chilenas votaron el 85%, un poco más, y las migrantes un 60%. Tiende a haber una tasa menor de la población migrante, sea voluntario o obligatorio a participar. Pero por otro lado, hay distintas encuestas que muestran que más de la mitad de las personas migrantes que están en el país quieren quedarse vivos para siempre acá. Son personas que también están soñando el futuro del país y que probablemente tengan casi las mismas necesidades y demandas que la población chilena. O sea, son personas que viven acá y, por lo tanto, también sufren o gozan con las mismas situaciones que les sucede a la población chilena. Y en este estudio de Nómade, ¿cómo ven también esto del fenómeno vinculado a personas que vienen desde Venezuela? Que sin duda ha ido creciendo en los últimos años. ¿Y cómo va quedando respecto a otras nacionalidades? ¿Los grupos de personas interesados ya en nacionalizarse? Para la última elección, el 2023, la mayor cantidad de población que podía votar era la de Perú y después la de Venezuela. Probablemente, nosotros de hecho no me vamos a publicar un informe quizás, para estas elecciones sea mayor cantidad la de Venezuela. Entonces, a veces olvidamos la población chilena, el segundo flujo más grande de Chile, pero como llevan más tiempo, tienen mayor cantidad de personas que están habilitadas para votar. Ahora, una cosa es quiénes son la mayor cantidad de personas que hasta el 2023 eran las peruanas, hoy día probablemente sean las venezolanas, y otra es cuánto es su tasa de participación. Y la población venezolana, en ese sentido, tiene una tasa de participación más alta, cerca del 75%. En la peruana, con voto obligatorio, es cerca del 70%. Entonces, va a haber que ir viendo, y muchos han hablado que una población vota así, otra vota así. Miren, la encuesta a veces la chuta, lo que es cierto es que una cosa es ver la intención de voto y otras ver si está habilitada para votar, que no es lo mismo, porque yo le puedo preguntar a una persona migrante por quién votaría ella, pero hay que certificar que esté habilitada para votar. Y, al haber distintas regiones del país, distintas comunas, llevan harto tiempo, va a haber que ver, sobre todo en estas elecciones, si podría decirse algo. Hay algunas comunas como Santiago, Independencia, que cerca de un tercio de las personas que están habilitadas para votar en la comuna son migrantes. Y ahí, una de las situaciones que, sobre todo, se ha dado en la última semana es sobre la multa, o sea, si se debe o no cobrar multa. A ver, la Constitución, justamente, señala la obligación de las personas chilenas a votar y las personas extranjeras se ponen podrían. Y, por ende, nunca se les cobró multa a quienes no votaban, sea con inscripción voluntaria, cuando se inscribían, y no votaban, o, para qué decir, con votación obligatoria. Y las únicas dos veces que se ha establecido multa fue para los dos plebiscitos. Como fueron elecciones muy particulares, se hizo una legislación particular y ahí se les cobró multa a las personas migrante. Personalmente, y también de nuevo, creo que si están habilitadas para votar debería haber también una multa si es que no votan, porque hace un flaco favor el Congreso en el tiempo en que hay justamente tensión entre población migrante y chilena establecer distinción. O sea, porque es una persona que vive al lado mío que va a votar, si yo soy chileno, tengo una sanción si no voto, y si el lado es migrante no tiene una sanción. Entonces, a iguales oportunidades, en este caso, deberá haber también iguales sanciones. Estamos conversando con José Tomás Picuña respecto a este tema del fenómeno migratorio y también cómo se está cruzando en el proceso eleccionario. Algo recién tú ya analizabas, José Tomás, respecto a hasta qué punto, digamos, es ya legítimo si están incorporados a la sociedad, ¿cierto? Hacer tu análisis un poco de cómo podría ser el voto. Si bien tú manifestabas, ¿cierto? Que hay varios inconvenientes allí porque uno podría ir a una comunidad, pero no tener la certeza si están todos y todas habilitados para votar o si van a ir ese día, si estarán cerca de la ciudad, en fin. Claro, hay que ver... Bueno, de partida, la historia nos muestra que tienen un porcentaje de participación menor que la población chilena y sabiendo que en el plebiscito, justamente cuando fue obligatorio votar, igual fue menor o más bien cuando había sanciones, igual fue menor. Y yo creo que hay que estimular más bien la participación de las personas, de la ciudadanía, y en eso ojalá que se establezcan los estímulos. Pero hay algunos países, Nueva Zelanda, Uruguay, Ecuador, que permiten elecciones a nivel nacional y en eso Chile puede ser un modelo de buenas prácticas y ahí va a haber que ver lo que pasa sobre todo en estas elecciones, qué podría pasar en una comuna o incluso en una región. La gran mayoría de las personas migrantes que están habilitadas para votar está en la región metropolitana, son poco más de 500.000. Entonces, 500.000 personas, sin duda, pueden mover la aguja para escoger una gobernación regional. En algunas comunas, como decía antes, Santiago e Independencia es cerca de un tercio, muy importante también. Entonces, ahí el desafío va a ser para las distintas personas que se presenten cómo generar políticas para los territorios, no necesariamente una exclusiva para los migrantes, porque las personas migrantes también tienen las mismas necesidades probablemente que las personas chilenas que están en algunos lugares, sea salud, sea pensiones, sea trabajo, seguridad, y eso sí han mostrado. Hay algunas encuestas que han mostrado, independiente de si la persona puede o no votar, que hay una evaluación similar a los partidos políticos que la población chilena o al Congreso. O sea, la población migratoria tiene sentido, no hay que verla como una población ajena a lo que le ocurre al común de la ciudadanía. Están viviendo acá, recordemos que al menos llevan cinco años, probablemente varias tengan hijos o hijas chilenas, o sea, son parte de la sociedad y en eso su evaluación, justamente en algunos casos la clase política o sus principales demandas como salud, trabajo, educación, pensión, seguridad, son bien similares y ahí el desafío va a estar en establecer políticas que vayan a la población, que ayuden a la cohesión social y creo yo personalmente que establecer una diferencia de multas si es según la nacionalidad hace un flaco favor a la población a generar alguna tensión mayor, entonces deberá haber también un pos de igualdad de condiciones si ambos pueden votar, ambas poblaciones también tener sanciones. Ahora, ¿qué los podría movilizar? ¿Qué podría, digamos, hoy en día acercarlos a esta actividad o a la participación o también a que se equipare, cierto, a las personas nacidas en Chile o incluso las supere el nivel de participación? Estaba pensando también hasta qué punto ustedes ven, por ejemplo, José Tomás, que si una persona ya está establecida plenamente en Chile con papeles al día, en fin, ¿lo puede mover lo que uno suele, digamos, prejuzgar como interés de una persona migrante o ya prácticamente se equipara a lo que cualquier persona nacida en Chile está pidiendo para su entorno, por ejemplo? Lo que muestra en la encuesta cuando a veces se paran por nacionalidad es que tienen justamente las mismas necesidades y demandas y en eso no hay que creer que son personas que puedan tener distintas situaciones y sobre todo a nivel comunal o regional, o sea, hay algunas medidas quizás son a nivel presidencial, más a largo plazo y que podrían influir como es el reconocimiento de estudio que es un reglamento que está esperando desde febrero del 2022 salir a la luz. Claro, eso afecta obviamente a las personas migrantes sobre todo porque también puede afectar a una persona chilena que viene al exterior. Pero medidas que puedan promover la participación son, en primer lugar, la información, o sea, cómo informamos a la comunidad migrante a través de las mismas agrupaciones de información, a través de las redes sociales, de la posibilidad de participar y que, ojo, que no se dan todos los países, hay varios países que tienen la posibilidad de elecciones locales pero obviamente no en todos. Entonces, esto es una posibilidad también de justamente influir en su comuna, influir en su familia, influir en su territorio, a quienes votan y ahí los alcaldes, alcaldesas, bueno, gobiernos regionales que se presenten tendrán que presentar medidas que probablemente, como digo, van a ser las mismas necesidades que la población chilena. O sea, son personas que al menos llevan cinco años, la verdad, la gran mayoría incluso lleva más de cinco años y en eso ya cuando uno lleva cinco años en una ciudad tiende a tener las mismas necesidades de quienes habitan hace más tiempo y discusiones como esta solo generan confusión, generan tensión, ojalá más bien que ayudemos a promover la participación, a promover la atención. ¿Se ha advertido por parte de ustedes ahí en Nómade que estos grupos también estén interesados en organizarse como tal o están más bien interesados ya de lo que hablamos, de grupos que llevan más de cinco años en el país, que están oficialmente acreditados, en fin, o más bien algún interés en sumarse a grupos que ya existían desde antes en el país para ver sus inquietudes? Sí, a ver, la población como todo grupo es bien diverso y no solo en su nacionalidad, edad, género, etcétera, sino que también en su adhesión a la política, o sea, así como nos vota toda la población chilena que está, no sé, mira, nació acá, vivió casi toda la vida acá, probablemente, aún así no votan a ninguno, también entre la población inmigrante, puede ocurrir eso y en esa medida hay grupos que son más participativos en el ámbito político, hay varios que tienen agrupaciones, más parte de la sociedad civil, entendido como la política amplia, no política partidista, ahí también nosotros publicamos en ese informe la participación en partidos políticos que tiene la población migrante, entonces hay un comportamiento en cierta manera similar a lo que pueda tener la población chilena, o sea, de un alto rechazo a la clase política, sea el Congreso de los partidos políticos, una alta demanda a seguridad, a salud, más materia de pensión, etcétera, y por otro lado un deseo de generar cambio, al 2022 quienes más tenían militantes extranjeros en sus partidos era el Partido Comunista y la UDI, miren, los dos extremos, uno podría decir, casi los dos extremos de los partidos políticos y aún así hay en todos los partidos, en casi todos los partidos políticos habían personas migrantes y eso creemos que es una buena noticia porque demuestra también la diversidad de la población, no es que vote de un lado o de otro, eso va a haber que verlo, creo que sobre todo en las elecciones de octubre se va a ver en algunas comunas que tienen un mayor peso o incluso en algunas regiones que más del 10% del padrón si es que pudieran decidir, ahora si es que pueden decidir ojalá que promovamos medidas para su participación y no para su segregación. José Tomás Vicuña, socio de Noma de Consultores, conversando a esta hora aquí en Lo que Queda del Día en Cooperativa. Muchas gracias José Tomás, que tengas un buen resto de semana. Muchas gracias Rafael y ojalá que esto termine en buen término y en pos de cohesión social y participación de la ciudadanía en las próximas elecciones. Claro que sí, muchas gracias. Ya, chau. Estás escuchando el podcast de Lo que Queda del Día, una presentación de cooperativapodcast.cl Tras un fin de semana con varios homicidios registrados en el país, la oposición llama a que el equipo de interior asuma los costos políticos. El cuádruple crimen de menores de edad en Quilicura vuelve a presionar a la moneda. El ministro subrogante del interior afirmó que no hay una varita mágica y que las políticas públicas que enfrentan esta situación son de largo plazo. Además, la vocera de gobierno aseguró que Chile sigue siendo uno de los países más seguros de la región. Mariano Reyes está con nosotros. Hola Mariano, buenas tardes. ¿Cómo estás Rafa? Muy buenas tardes. Así es, Renca, Viña del Mar, Huechuraba, Puente Alto y Quilicura son solo parte de las comunas donde este fin de semana se registraron homicidios. Lamentables 10 homicidios en total desde el viernes hasta el domingo partiendo en Pedro Aguirre Cerda el viernes por la noche. Ahí un hombre de 28 años fue asesinado mientras disputaba un partido de fútbol y el último que se pudo registrar fue en Viña del Mar donde la víctima presentó al menos 47 disparos en su cuerpo. Pero sin duda Rafa, el hecho más grave se vivió en Quilicura en la comuna del sector norte de nuestra capital. Cuatro adolescentes terminaron muriendo en medio de un contexto de tiroteos de balaceras. De hecho, la tesis que se persigue hasta el momento tiene que ver con un eventual ajuste de cuentas. El tema es que según indican vecinos de la víctima los agresores se habrían confundido porque uno de los menores que lamentablemente falleció en esta situación no vivía en Quilicura sino que vivía en San Bernardo y estaba ahí en la comuna del sector norte de la capital porque fue a visitar a un familiar que estaba de cumpleaños. Parte de los testimonios que Cooperativa ha podido ir recogiendo durante la jornada y que se demuestra un poco cómo fue esta tragedia en Quilicura que por cierto tiene una dimensión política, ¿no? Porque desde la oposición han apuntado sus dardos al Plan Calle Sin Violencia bien digo que estaba determinado justamente para poder ir en contra de los homicidios frenar el alza de los homicidios. El diputado de la UDI Henry Leal que es integrante de la Comisión de Seguridad en la Cámara afirmó que ante este nivel de asesinatos repetimos 10 en solamente un fin de semana el equipo del Ministerio del Interior debería dar un paso al costado debería renunciar en lo que dice el diputado Henry Leal a quien pasamos a escuchar. Las últimas 48 horas 10 homicidios contabilizados de ellos 4 niños menores de edad esto es de extrema gravedad y por lo tanto el equipo de seguridad tiene que asumir sus responsabilidades la ministra Toás los subsecretarios Monsalve y Vergara no pueden seguir explicando los hechos son verdaderos comentaristas pero no evitan que los homicidios sigan ocurriendo el Plan Calle Sin Violencia es un completo fracaso y por lo tanto llegó la hora que las autoridades de interior asuman sus responsabilidades políticas yo creo que debiesen renunciar Mariano y respecto a uno de los puntos cierto que es más doloroso quizás para muchas personas ¿cómo se explica el aumento de homicidios contra menores de edad? Bueno eso es parte de lo que se ha estado hablando estos últimos meses Rafa y representa como tú bien dices algo bien doloroso que es la cara más cruda de la crisis de seguridad cuando los asesinados son niños niñas y adolescentes en este caso fueron cuatro cuatro adolescentes uno de 13 años dos de ellos tenían 16 y uno de 17 años para la moneda la verdad Rafa hay dos dimensiones en lo que tiene que ver con los asesinatos a menores de edad la primera dimensión tiene que ver con menores asesinados en un contexto de violencia intrafamiliar según los datos que entrega el propio ejecutivo estos aumentaron desde el 2022 al 2023 por ejemplo si en el 2022 fueron cuatro los niños que murieron en manos de terceros a raíz de un contexto de violencia intrafamiliar durante el 2023 esa cifra aumentó a 16 y cabe destacar ahí también que cerca del 40% de esos niños y niñas que mueren en un contexto de violencia intrafamiliar no cumplen ni siquiera un año vale decir son lactantes son bebés la otra dimensión de este fenómeno nos lleva a lo más nuclear de la crisis de seguridad que tiene que ver con los delitos propiamente tal niños y niñas adolescentes que murieron cometiendo delitos siendo parte de un delito o de un ilícito y en menos en manos de alguna persona que haya usado la legítima defensa y haya determinado digamos con la vida de niños niñas y adolescentes en ese contexto en particular el año 2022 fue un niño el que falleció en ese contexto mientras que en el 2023 fueron 12 así que hay un aumento de estas cifras tanto de niños que fallecen por contexto de violencia intrafamiliar o que niños mueren cometiendo delitos hoy le consultamos al ministro subrogante del interior Manuel Monsalve respecto a qué mensaje se le puede entregar a la ciudadanía después de un fin de semana tan violento por decirlo menos él afirmó que no existe una verita mágica para solucionar temas que de por sí son complejos cuando ocurren hechos que producen una sensación de tragedia como es exactamente que cuatro menores chilenos chilenos nacionales chilenas mueran víctimas de homicidios hay que recordarle a todo el país que los problemas de esta complejidad particularmente en materia de seguridad no tienen una verita mágica y no se resuelven con una declaración requieren políticas de Estado serias responsables y que van a tener efectos seguramente en mediano y largo plazo eso entonces con lo que dice Manuel Monsalve desde La Moneda frente a este tema Mariano ¿qué acciones se está tomando el gobierno también para para frenar estos homicidios? Bueno hoy en la mañana Rafa hubo un comité policial en el Palacio de La Moneda encabezado por el que ocupa el cargo de ministro subrogante Manuel Monsalve si bien esta es una reunión que se realiza frecuentemente o al menos cada dos semanas en la sede de gobierno hoy tuvo este tono en especial de hecho gran parte de la reunión de coordinación fue respecto a los hechos ocurridos durante el fin de semana sobre los homicidios a menores de edad lo que han respondido desde el Ejecutivo es que existe una mesa de trabajo entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de La Niñez ambas entidades están mandatadas a poder encontrar acciones que vayan en línea de poder prevenir que niños niñas y adolescentes terminen participando en contextos de delitos terminan cometiendo un delito y terminan también falleciendo en ese contexto en particular ahora en medio de esta crisis de seguridad hace unas semanas se le consultaba al Ejecutivo al Palacio de La Moneda por la familia de Ronald Ojeda y estas intenciones que tenían ellos de ser refugiados en Argentina diciendo que Chile no les parecía un lugar muy seguro ahí personeros de La Moneda aseguraban que Chile es un país seguro lo planteaba la Ministra Vocera de Gobierno lo planteaba también el Subsecretario Monsalde pero a raíz de este fin de semana tan crudo en materia de homicidios se le consultó nuevamente a la Ministra Vocera de Palacio la Ministra Camila Vallejo respecto a esa declaración si Chile sigue siendo o no un país seguro pasemos a escucharla nosotros tenemos grandes desafíos en seguridad pero no estamos al nivel que están nuestros países vecinos y por eso hemos reforzado las medidas para el control de la uso de armas de fuego para el combate a la evincuencia el narcotráfico el crimen organizado que ha venido aparejado de hechos más violentos y en ellos los homicidios y por eso hemos aumentado el presupuesto en seguridad por eso hemos modernizado nuestras policías pero hay que insistir también junto con ello que no estamos en los niveles de inseguridad que se vive en el contexto internacional particularmente en la región estamos a tiempo todavía de tomar carta en el asunto para frenar esta situación bueno la Ministra Vallejo ahí también ponía el punto en la ley de control de armas de hecho se ha apuntado ahí desde el Palacio de la Moneda a raíz de esta situación que ocurre en Quilicura en particular dice la vocera de gobierno que no basta con el trabajo de las policías sino que también buscan empoderar a las comunidades empoderar a denunciar sobre el uso o el porte de un arma irregular ahora la declaración de la Ministra Vallejo respecto a que Chile sigue siendo un lugar seguro en comparación con otros países de la región no fue muy compartida o no tuvo una transversalidad como se esperaba al menos desde el Palacio de la Moneda de hecho tuvo varias críticas desde Renovación Nacional por ejemplo el diputado Andrés Lonton anunció que van a citar al gobierno a la Comisión de Seguridad a raíz del caso en Quilicura y además cuestionó las palabras de la ministra diciendo que finalmente Chile no tiene que compararse con otros países de la región sino que tiene que compararse con las cifras que tuvo Chile hace unos años atrás dice el diputado Lonton que esa tranquilidad ya se perdió mismo pensamiento tiene el presidente de la democracia cristiana el diputado Alberto Undurraga un sector de centro en el arco político quien considera que fue un error la lógica que planteó ahí la ministra vocera de gobierno pasemos a escucharlo los crímenes de Quilicura de Viña del Mar de Independencia dan cuenta de una situación de violencia que no conocíamos en Chile y no es correcto solo compararse con los países vecinos donde claro podemos estar mejor sino que nos tenemos que comparar con nosotros mismos si estamos peor que antes los problemas de seguridad son mayores que antes y por eso hay que tomar un conjunto de acciones tanto en el ámbito legislativo en el ámbito persecutorio pero también operacional claro también operacional dice el presidente de la DC ellos han propuesto una mejor distribución del contingente policial para ir también en ayuda de aquellas comunas donde más se necesitan y desde la UNICEF también entraron al debate la especialista de protección infantil de UNICEF Chile Ludimila Palazzo apuntó a que el estado debe ser más efectivo en la responsabilidad de protección a los niños contra todas las formas de violencia dice ella eso implica asegurar entornos libres de violencia para los niños se reconoce desde la UNICEF que América Latina es la región más violenta del mundo en este contexto dicen y también reconocen que Chile no está a los niveles más críticos dentro de la región pero que no está exento a que si es que se sigue la tendencia exista el riesgo de que nuestro país termine siendo otro más de los países donde la principal causa de muerte en menores de 3 a 19 años sean los homicidios es Mariano Reyes con este tema cierto que desde el fin de semana se posesionó y que están ahora ya en el debate en la lista política también gracias Mariano buenas tardes que estén bien muy buenas tardes estás escuchando el podcast de lo que queda del día una presentación de cooperativa podcast punto cl vamos hasta la Araucanía vecinos de comunidades mapuche de sectores de Tolten y también de Teodoro Schmidt cortaron la ruta en las últimas horas ¿qué están pidiendo? dicen que se deben concretar los compromisos de mejoras viales que los mantienen semi-aislados dicen también que los caminos están en muy malas condiciones que esto es peligroso Claudio Arevalo nos reporta a esta hora buenas tardes Claudio ¿qué tal Rafael? buenas tardes sí son manifestaciones que han tenido lugar durante toda esta jornada ahí en la zona costera de la región de la Araucanía ya hemos contado en cooperativa la gran cantidad de agua y este sistema frontal que dejó muchas dificultades especialmente en comunas como Teodoro Schmidt Tolten Puerto Saavedra es decir toda la costa de la región de la Araucanía se dañaron los caminos de manera muy potente han dicho los habitantes de estos sectores hay un compromiso de parte de las autoridades de gobierno de arreglar esta problemática sin embargo hasta ahora no hay una solución y esto llevó a diferentes miembros de comunidades mapuche de la zona costera de la Araucanía a manifestarse específicamente ahí en el sector de Pelewe en Tolten incluso Rafa reclaman que no tienen balsa por ejemplo para cruzar el río Tolten lo que afecta básicamente a adultos mayores también a niños que deben asistir a la escuela es por ello que se manifestaron cortaron la ruta de manera intermitente durante toda esta jornada reclamando tardanza por un lado y también incumplimiento de parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del gobierno de la región de la Araucanía escuchemos a Nicole Vidal ella es la presidenta de la comunidad mapuche del sector de Pelewe quien se refiere a esta problemática nosotros hace un año ya tuvimos una reunión con ellos donde se comprometieron con los siguientes acuerdos que fueron enrolar nuestro camino enhanchar este camino pasar la motoniveladora cada cierto tiempo agregarle material y además de un camino muy peligroso al subir a la ruta de 60 ya que no tiene ninguna señal ética para poder subir y han sucedido muchos accidentes automotrilísticos y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta empezamos a la 8 nosotros le avisamos el día viernes a don Patricio Poza de lo que iba a suceder acá eso entonces con lo que dicen las personas directamente afectadas Claudio ¿qué iniciativas se han dado en el último tiempo? ¿qué compromisos ha habido? ¿qué dicen también las autoridades locales sobre este punto? Bueno Rafa una de las cuestiones que incluso a esta altura ya genera molestia entre los afectados son las mesas de conversación se han instalado algunas mesas de diálogo de conversación multisectoriales para buscar una salida a esta situación sin embargo ellos dicen que hay poco avance incluso nulo avance desde lo que significa la reparación de los caminos y claro como para situar a las personas que nos están escuchando este es un lugar muy complejo porque cuando llueve fuerte en la región de la Araucanía se desbordan los ríos los esteros el caso del río Tolten por ejemplo que genera mucha dificultad a negamientos grandes y esto por supuesto impide también incluso el ingreso de maquinaria para poder trabajar en estos lugares por lo tanto es una cuestión de larga data que se viene repitiendo hace mucho tiempo aquí en la región de la Araucanía pero por el momento el gobierno señala a través del MOP que hay mesas de trabajo que se han desarrollado con las comunidades para buscar una salida hablamos también con el presidente de la asociación de alcaldes de la región de la Araucanía Gastón Mella quien se refiere a esta situación señalando que incluso esto afecta el traslado de menores de edad en los furgones escolares la verdad la verdad que estamos desesperados diría por el transporte escolar los caminos horriblemente malísimos jamás habíamos pasado por esto los caminos se seguían abandonados desde el 2018 yo creo que si vamos a llegar a algún acuerdo de poder utilizar algunos recursos de emergencia y eso lo vamos a conversar en una nueva reunión en la próxima semana junto a los actores que estuvieron hoy día en la mesa recursos de emergencia que pueden ser también parte del 3% que destina el gobierno regional que nos supera los 5 mil millones de pesos como lo dice Gastón Mella alcalde de los sauces y también presidente de AMRA Araucanía es una cuestión Rafa de recursos también por un lado y por otro de gestión para buscar una salida lo concreto es que hay miles de familias afectadas producto del mal estado de los caminos y también de los anegamientos que aún continúan en gran parte de la zona costera de la región de la Araucanía es Claudio Arevalo entonces reportándonos desde la zona el factor climático el tiempo ha sido cierto un enemigo también para develar esta situación Claudio ¿qué proyecciones hay respecto a lo que viene a corto a mediano plazo? en la zona central por ejemplo hay menos lluvias que en junio pronosticadas ¿cómo está esta situación de la lluvia y la Araucanía? bueno está lloviendo a esta hora Rafa aquí en Temuco de hecho comenzó a llover a eso de las 4 de la tarde lo que por supuesto preocupa especialmente a la zona costera y claro se proyecta que los próximos meses vienen con mucho sistema frontal más o menos fuerte por lo tanto se va seguramente a vivir una situación esperemos que no pero se va a vivir algún problema que tiene que ver con la conectividad especialmente en la zona costera como también lo propio ocurre en la precordillera con el caso de Lonquimay que aún registra algunas personas en situación de aislamiento producto de más de 4 metros de nieve especialmente en la zona limítrofe con la República Argentina gracias Claudio buenas tardes buenas tardes Rafa estás escuchando el podcast de lo que queda del día una presentación de cooperativa podcast punto cl desde la oposición y también desde el oficialismo presionan al gobierno para considerar sus peticiones en el veto presidencial al proyecto que permitirá realizar las próximas elecciones en dos días se habla del factor del voto venezolano y el debate se mezcla con la reforma previsional de esto nos habla a esta hora Jorge Espinosa Cuellar hola Jorge buenas tardes que tal hola Rafa bienvenido de vuelta buenas tardes claro hay que aclarar para quienes posiblemente no están muy al día con este con este debate que no está aquí en riesgo el derecho a voto de nadie se habla de los extranjeros sí pero ojo todos los extranjeros que tienen derecho a voto es decir los extranjeros avecindados tienen y tendrán derecho a votar en octubre eso no está en cuestión no está en riesgo nadie debería confundirse aquí al menos está en discusión en este proyecto en este veto presidencial que se ha anunciado y va a ingresar la próxima semana no se trata de quitarle ese derecho a nadie ok lo que se está discutiendo es si a los extranjeros se les puede o a los extranjeros que pueden votar o sea a los que están de paso en el país que no están nacionalizados si a ellos se les tiene que obligar a votar por alcaldes concejales gobernadores o consejeros regionales o más precisamente si se les tiene que aplicar la multa que se les va a aplicar a los chilenos en este momento en este momento no hay multa el veto pretende reponer esa sanción en el proyecto según el gobierno la multa sería a los ciudadanos o sea solo a los chilenos incluidos obviamente los extranjeros nacionalizados porque también son chilenos y aquí la derecha que siempre ha sido crítica con el fenómeno migratorio descontrolado y que en general votó en contra de la idea de legislar este proyecto que tiene como propósito principal que las elecciones de octubre se realicen en dos días quiere que se obligue a todos sin distinción a todos los chilenos y también a los extranjeros avecindados que la multa sea pareja para todos y es aquí donde algunos ya hablan del voto extranjero o más precisamente del voto venezolano como un factor que están considerando unos y otros para fijar su postura el cálculo político el punto aquí rafa es que si el veto anunciado por el gobierno no se aprueba no habrá multa para nadie y entonces de ahí radica la molestia en la derecha donde se sienten presionados prácticamente forzados a aprobar el veto y por lo mismo advierten que si no se amplía es decir si no se aplica la multa para todos esto podría tener consecuencias en la discusión de otros temas en el congreso como por ejemplo en la reforma previsional los presidentes de los partidos de chile vamos hoy reforzaron la ofensiva contra el gobierno para hacer esta clara advertencia hablaron hoy día por separado pero del mismo tema los presidentes de evópolis gloria hut de la uni javier macaya y de rn rodrigo galilea el oficialismo está buscando un bienestar partidista electoral para un grupo y no para toda la sociedad eso naturalmente rompe las confianzas la indignación creo que es total en la oposición lo que se le está haciendo es trampa a la democracia y desde ese punto de vista evidentemente se hace muy muy difícil el diálogo la conversión en cualquier otra materia hace que esto no se enmienda la reforma de pensiones había terminado un hito muy importante la semana pasada que es la entrega del informe de los expertos ahora viene la labor de los políticos y lo que ha hecho el gobierno con este cambio electoral es dinamitar las confianzas el gobierno está poniendo al congreso entre la espada y la pared ya ahí claramente está graficada la molestia de los partidos de derecha de chile vamos y claramente con esta advertencia al ejecutivo y claro hay quienes ven esto desde una mirada práctica porque la perspectiva es a quien le conviene que se aplique multa solo a los chilenos y a quien le conviene que se aplique a todos porque claro por algo se defienden posturas y esta mañana en el diario de cooperativa el presidente de la democracia cristiana el diputado Alberto hundurraga asumió que el veto que va a presentar el gobierno que va a reponer la multa aunque sea solo a los ciudadanos es mejor que nada porque sin ese veto no habría multa para nadie y en la práctica esto de la constitución que dice que el voto es obligatorio es obligatorio sería letra muerta porque sin sanción sería en los hechos voluntarios por lo mismo llamó a todos a dejar de lado el cálculo político y no solo al ejecutivo a la derecha también esto dijo Alberto hundurraga en cooperativa esto que el gobierno haya levantado última hora esta diferencia entre electores y ciudadanos porque calcula que en algunas comunas el voto venezolano puede ir contra la candidatura y esto que la derecha ahora sea la defensora de la migración que cambia respecto a hace dos semanas es porque considera justamente lo contrario en ambos casos no está bien nosotros tenemos que cuidar la democracia y hacerlo sin cálculo voto obligatorio sin cálculo porque a veces le conviene a uno otras veces les conviene a otro pero siempre le conviene a la democracia por eso que vamos a votar a favor del veto porque es mejor que lo que existe hoy día pero claro no es lo que nos habría gustado claro aquí Rafael escuchamos a Alberto hundurraga hablar derechamente del factor voto venezolano criticando a unos y otros pero si uno mira los datos del CERVEL se da cuenta que de acuerdo al padrón electoral del plebiscito constitucional del 2022 que tenía un padrón de poco más de 14 millones de electores había 514 mil extranjeros habilitados para votar de esos el número de venezolanos era de 43 mil pero hay muchos más peruanos que son 175 mil hay muchos más colombianos que venezolanos son 71 mil hay más argentinos que venezolanos son 70 mil hay más bolivianos que venezolanos por eso 59 mil el hecho es que claro los venezolanos han irrumpido con fuerza en el último tiempo y se estima que gran parte de ellos ha llegado desde su país de origen huyendo del régimen de Nicolás Maduro y se estima a simple vista que una buena cantidad de esos venezolanos votaría por cualquier candidato que represente todo lo opuesto a Nicolás Maduro ese es el análisis que se hace a simple vista pero es bien difícil determinar cómo votarían todos los venezolanos en tal o cual comuna ahora esto de cruzar el debate con la reforma previsional como lo hizo derechamente el presidente de renovación nacional llama la atención porque uno se pregunta qué tiene que ver el jubilado que gana 110 mil pesos con la discusión de si se multa o no a los extranjeros por no votar eso encendió las alarmas también en la moneda hoy respondieron la ministra del trabajo Janet Jara y también la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo que se hace cargo de esto del voto venezolano sería muy complejo que ahora se usara una nueva excusa para no avanzar espero que no sea así porque los pensionados no tienen la responsabilidad en esto entonces yo tengo la esperanza en que esto no contamine la discusión previsional porque la verdad es que lo que ha sobrado en este tiempo son las excusas para no avanzar y decir que las personas extranjeras votarían por la derecha la oposición creo yo que es muy pretencioso y complejo para personas que tienen distintas miradas políticas reforzar eso creo que es complejo porque sería asumir que si hay un cálculo político por un lado también lo hay por el otro ahí estaban la ministra del trabajo llena tejara la ministra vocera camila vallejo ambas del partido comunista respondiendo a estos temas que han cruzado el debate pero mientras se abre la discusión a partir del veto ya anunciado por el gobierno para reponer la multa o las sanciones a quienes no voten desde el oficialismo o un sector del oficialismo ve aquí también una oportunidad para reponer en la discusión otro tema que había quedado ya excluido en la tramitación regular de este proyecto que era el feriado irrenunciable que se cayó en la tramitación de este proyecto de ley hoy llevaron una carta a la moneda y finalmente fueron recibidos por el ministro Álvaro Elizalde varios parlamentarios del oficialismo vamos a escuchar a dos de ellos a Juan Santana del PS y a Luis Cuello del partido comunista abogando por reponer en el veto el feriado irrenunciable si bien esta discusión ha estado concentrada en otros aspectos solicitamos que se pueda incorporar dentro del veto aditivo el derecho al feriado irrenunciable por parte de miles de trabajadores y trabajadoras en nuestro país el ministro se ha comprometido a estudiar nuestra solicitud de incorporar en el veto este aspecto que nos parece de primera importancia impedir que se consolide un retroceso en derechos laborales y sociales era parte de la propuesta del gobierno incluir el domingo como feriado irrenunciable y el sábado como feriado corriente hablamos del último fin de semana de octubre el feriado irrenunciable se cayó ahora si el gobierno se compromete a analizarlo o a estudiarlo como dice Luis Cuello habrá que esperar definiciones una más de las que podría incluir este veto que partió solo como un veto aditivo para reponer la sanción y que ahora podría abrirse a otros temas como lo están pidiendo también parlamentarios oficialistas una situación Jorge que además estamos a la espera de ver en qué momento se va a concretar definitivamente es cierto de los pasos a seguir una vez que esto se dé no sé si hay una proyección cuáles son los plazos que van quedando digamos para resolverlo contra el tiempo no tan contra el tiempo si esto esto es tiene que ser contra el tiempo porque bueno de partida esta semana ya es de receso legislativo el proyecto fue iniciado en su trámite en el senado el senado tiene actividad de nuevo el próximo martes 23 el veto tiene que entrar por ahí o sea el gobierno debería ingresar el veto el 23 de julio el martes y la intención declarada por lo menos del ejecutivo es que se tramite todo el veto de principio a fin esa misma semana la semana del 22 del 22 al 20 legislativamente hasta el 25 de julio después el proyecto tiene que pasar por control constitucional antes de entrar en vigencia y el CERVEL naturalmente todavía necesita certezas de la legislación que va a regir el proceso electoral del de fines de de octubre porque claro faltan estamos a fines estamos casi a fines de julio agosto septiembre octubre estamos casi los tres meses de de previa de las elecciones en diez días más se van a inscribir las candidaturas prácticamente y todavía no está la ley claro de todas maneras todavía está en incertidumbre más allá de que se diga no si va a salir estamos de acuerdo cómo va a pasar lo contrario claro lo que pasa Rafa es que lo de la elección en dos días eso ya está aprobado aprobado lo de la ley seca está aprobado pero el proyecto no se puede promulgar porque hay un asunto pendiente que es lo de la multa eventualmente lo del feriado y mientras no se resuelva en el veto la ley todavía no se puede promulgar exactamente a la espera de eso entonces Jorge Espinoza Guellar muchas gracias que estés bien chao Rafa buenas tardes chao estás escuchando el podcast de lo que queda del día una presentación de cooperativa podcast punto cl sigamos avanzando hacia las elecciones del mes de octubre que como nos decía Jorge está todo claro respecto a los dos días todo lo que está aprobado pero a la espera no más de esto último quien nos planteaba como disyuntiva en dos semanas termina el plazo para inscribir las candidaturas que van a participar en esta elección comunal y regional de octubre por lo mismo es que en el oficialismo y en la oposición se intensifica el diálogo en busca de candidatos de unidad Camila López nos va a adelantar esto hola Camila buenas tardes hola Rafa como estás muy buenas tardes y son ciertos los candidatos y candidatas alcaldes concejales gobernadores y consejeros regionales que los partidos y los pactos tienen que acordar para la próxima elección de octubre el 27 de este mes termina el plazo de inscripción de candidaturas ante el servicio electoral y en la recta final los partidos intensifican las negociaciones en la oposición Chile Vamos ya anunció que tiene la intención de competir en 284 comunas por lo mismo ahora intenta aportar candidaturas únicas con el resto de la oposición en las comunas que están pendientes oposición que integran el partido republicano amarillos y demócratas sin embargo la conversación no ha sido sencilla con el partido de José Antonio Kass que aspira a llevar postulantes propios en casi todas las comunas y cuyos candidatos a las municipales que son poco más de 60 chocan en algunas comunas con los postulantes de los demás partidos el diputado secretario general temporal de la UDI Juan Antonio Coloma pidió acelerar el tranco de la negociación y no dar ventaja a los partidos de gobierno nosotros desde Chile Vamos estamos haciendo todos los esfuerzos para poder tener candidatos de unidad a lo largo del país creo que es demasiado lo que nos jugamos nosotros nos enfrentamos a una coalición que está dispuesta a todo con tal de mantener el poder eso es lo único que explica la unión por ejemplo de un partido comunista con la democracia cristiana que están dispuestos a todos y el llamado que hacemos desde Chile Vamos es poder acelerar el tranco para llegar con candidatos únicos de lo contrario precisamente lo que se puede repetir es lo que ocurrió con Daniel Jaue que por ir separados terminemos le entregando al partido comunista una victoria bueno y en los partidos de gobierno siguen también las reuniones de los dirigentes se reúnen varias veces por semana en la sede del partido socialista las dificultades de este sector político están en las candidaturas de gobernadores regionales ya que mientras algunos partidos quieren llevar una lista única otros como la federación regionalista verde social proponen llevar a más de un candidato y unir fuerzas en la segunda vuelta además hubo tensión la semana pasada por el apoyo que el partido socialista y el frente amplio entregaron al candidato Claudio Orrego quien compite como independiente fuera de pacto por la reelección en la región metropolitana del avance de la conversación habló el presidente del partido comunista Lautaro Carmona nosotros estamos sobre la base que se construya un acuerdo unitario que garantice la mejor condición en la batalla de elección de gobernadores para alcanzar la máxima representación e impedir una sobre representación de la derecha más que por cualidad de ellos por debilidad nuestra que sería no unirnos por tanto vamos a seguir apostando hasta el final en una propuesta unitaria que fortalezca el sector dentro de esa propuesta unitaria debe haber digamos representación y posibilidades para todos quienes constituimos esta propuesta de nueve partidos uno de los partidos Camila que está negociando en el oficialismo es el Frente Amplio que recordemos terminó su proceso de unificación y ya tiene nueva directiva ¿cómo quedaron equilibradas las fuerzas en la interna de este nuevo partido? ¿qué objetivos tiene también la nueva mesa primera ¿cierto? que tiene este desafío sí porque de 11 partidos que están negociando pasaron a 9 porque en el pacto contigo Chile mejor ya que como una revolución democrática y convergencia social terminaron el proceso de unificación proceso en el que también se suma la plataforma socialista el fin de semana el Frente Amplio el nuevo Frente Amplio Partido Único realizó su primera elección interna donde participaron 12.750 militantes cerca del 20% del padrón y se ratificó a la ex delegada presidencial de la región metropolitana Constanza Martínez como la primera presidenta de la colectividad el voto era para ratificar o no su propuesta ya que era una lista única en tanto para la conformación del comité político ahí sí había más competencia este comité político que ha integrado por 102 militantes y se impuso la lista juntos seguimos liderada por el diputado Gonzalo Vinteri que representa también al sector del presidente Gabriel Boric de hecho el parlamentario fue el candidato más votado esta lista fue secundada por el pacto con fuerza y esperanza presidida por la diputada Gael Jomas tanto Vinter como Jormans recordemos vienen de convergencia social en tanto quedó relegado al tercer lugar la lista para crear del ex ministro Giorgio Jackson fundador de revolución democrática la nueva timonel Constanza Martínez detalló los objetivos del partido día de hoy estamos consolidando una alternativa que ponga en el centro el poder mejorar la vida de las personas concretamente hacer un país más justo y tener una herramienta mucho mejor preparada para los desafíos del siglo XXI y hoy día estamos haciendo un ejercicio de unidad inédito que a contrapelo de lo que normalmente pasa en política estamos logrando unificar a cuatro trayectorias muy diversas este es un proceso que requiere la máxima generosidad y también el máximo encuentro entre las distintas trayectorias creo que el comité central muestra la diversidad de nuestro partido en cuarto lugar quedó la lista horizontes socialistas liderada por la ministra de la mujer y la equidad de género Antonia Orellana y por último el pacto sumar de la diputada Claudia Mix quien era militante del partido comunes y así entonces se distribuyen las fuerzas en este nuevo comité central del recién unificado partido Frente Amplio Camila López con el avance de las negociaciones cierto con un plazo bien final bien definido ya camino al mes de octubre y por supuesto también involucrado con este actor no nuevo actor porque todos estaban pero sí un nuevo partido ya unificado de nombre Frente Amplio muchas gracias Camila buen resto de semana buenas tardes igualmente chau buenas tardes estás escuchando el podcast de lo que queda del día una presentación de cooperativa podcast punto cl el homicidio de cuatro menores en la comuna de Quilicura y un total de diez asesinatos solo en la región metropolitana durante el fin de semana marcaron el comité policial que encabezó el ministro del interior subrogante Manuel Monsalve tras el encuentro la autoridad reiteró que son las políticas de estado irresponsables con las que se avanza en el combate a la delincuencia cuando ocurren hechos que producen una sensación de tragedia como es exactamente que cuatro menores chilenos chilenos nacionales chilenas mueran víctimas de homicidio hay que recordarle a todo el país que los problemas de esta complejidad particularmente en materia de seguridad no tienen una varita mágica y no se resuelven con una declaración requieren políticas de estado serias responsables y que van a tener efectos seguramente en mediano y largo plazo agenda de seguridad que otra vez suma presión al gobierno desde la oposición no solo acusan a la moneda de ineficacia en el combate a la delincuencia también hay un llamado al equipo del ministerio del interior a asumir las responsabilidades políticas así lo plantea el diputado de la UDI Henry Leal la ministra todos los subsecretarios Monsalve y Vergara no pueden seguir explicando los hechos son verdaderos comentaristas pero no evitan que los homicidios sigan ocurriendo el plan calle sin violencia es un completo fracaso y por lo tanto llegó la hora que las autoridades del interior asuman sus responsabilidades políticas yo creo que debiesen renunciar más de un millón seiscientas mil personas postularon al subsidio para las cuentas eléctricas este proceso finalizó el domingo superó las estimaciones de esta manera del gobierno que había anticipado que podrían ser alrededor de un millón quinientas mil el ministro de energía Diego Bardot descartó problemas para cubrir esta mayor demanda mientras de manera paralela se avanza en el proyecto que busca ampliar la cobertura del beneficio yo intenté postular pero resulta que tengo el registro social de hogar es muy alto entonces no me dejó postular yo soy viuda trabajo aunque estoy con licencia médica pero toman en cuenta el pago de licencia médica pensión de viudés y se supone que tengo un 85% debería ampliarse el rango porque hay mucha gente por ejemplo mi mamá tiene 82 años trabaja tampoco pudo postular porque tiene un 70% de vulnerabilidad yo tengo el 50% entonces yo también yo estoy con la pensión solidaria gobierno al proyecto de las elecciones en dos días que busca reponer las multas a ciudadanos que no voten la discusión en el congreso no solo atención al ambiente sino que promete efectos en otros debates por ejemplo el de la reforma previsional así lo advirtieron los presidentes de renovación nacional Rodrigo Galilea y también de la UDI Javier Macaya había terminado un hito muy importante la semana pasada que es la entrega del informe de los expertos ahora viene la labor de los políticos y lo que ha hecho el gobierno con este cambio electoral es dinamitar las confianzas la indignación creo que es total en la oposición lo que se le está haciendo es trampa a la democracia y desde ese punto de vista evidentemente se hace muy muy difícil el diálogo la conversión en cualquier otra materia así que esto no se enmienda y ese es el llamado no olviden que de aquí al próximo lunes esto se puede arreglar no solo reponer las multas para las elecciones en dos días este tema también se está pidiendo restituir el feriado irrenunciable para trabajadores y trabajadoras del comercio al menos el día domingo es lo que plantearon parlamentarios oficialistas al ministro de las expresas Álvaro Elizalde con quien se reunieron para que la moneda reconsidere sumar ese aspecto en el veto que prepara para el proyecto que sigue en el debate en el congreso lo conversamos en cooperativa con el diputado del partido socialista Juan Santana que es uno de los impulsores de esta iniciativa y esta tarde nos planteó lo siguiente en este veto aditivo que anunció el gobierno para presentarlo la próxima semana luego de la semana distrital incorporará el ejecutivo este aspecto que se suprimió gracias a una a una indicación presentada por los senadores de oposición y que muchos de nosotros creemos que es un retroceso para los trabajadores un retroceso laboral porque viene a suprimir la posibilidad de que los trabajadores tengan un feriado legal y renunciable que fue una conquista que se adquirió por ahí por el año 2007 es decir se van a cumplir casi 20 años en donde esta norma existe para que los trabajadores las trabajadoras del comercio principalmente asistan a votar sin que se generen impedimentos o que solamente cuenten con estas dos horas que tradicionalmente se ha tenido en dos semanas termina el plazo para inscribir las candidaturas para las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales de octubre próximo y los bloques políticos intensifican las negociaciones en la oposición Chile Vamos afina acuerdos con el partido republicano amarillos y demócratas el diputado y secretario general temporal de la UDI Juan Antonio Coloma llama a la unidad y también a la celeridad nosotros nos enfrentamos a una coalición que está dispuesta a todo con tal de mantener el poder eso es lo único que explica la unión por ejemplo de un partido comunista con la democracia cristiana que están dispuestos a todo y el llamado que hacemos desde Chile Vamos es poder acelerar el tranco para llegar con candidatos únicos de lo contrario precisamente lo que se puede repetir es lo que ocurrió con Daniel Howard que por ir separados terminemos entregando al partido comunista una victoria una situación que está dando también que hablar en el oficialismo la mayor unidad posible es el foco que están planteando en las negociaciones de estos bloques políticos donde las dificultades se concentran en las candidaturas de gobernaciones regionales y la posibilidad de llevar a más de un postulante de eso comenta el presidente del partido comunista Lautaro Carmona nosotros estamos sobre la base que se construya un acuerdo unitario que garantice la mejor condición en la batalla de elección de gobernadores para alcanzar la máxima representación e impedir una sobre representación de la derecha más que por cualidad de ellos por debilidad nuestra que sería no unirnos una situación familiar y dolorosa estas fueron las palabras del presidente de la UDI el senador Javier Macaya quien fue requerido por la prensa tras la condena de su padre Eduardo Macaya por delitos de abuso sexual de menores y cuya sentencia se va a leer el próximo 19 de julio yo entiendo que hay cosas que tienen un interés del público pero no necesariamente tienen interés público cuando se trata de situaciones personales yo en términos personales te puedo transmitir que hay una situación dolorosa familiar que todavía tiene algunas situaciones judiciales pendientes por lo tanto no me puedo referir a aquello y creo que no tiene que afectar el trabajo lo que estamos haciendo para sacar adelante la unidad de propósito de la oposición las candidaturas municipales estamos trabajando con mucha fuerza y enfocados en eso sin lluvias en el horizonte así se proyectan los próximos días para la zona central del país en un julio que ya va en camino a inscribirse como quizás el más seco desde 1950 esto lo analizó y lo comentó en lo que queda del día desde la dirección meteorológica de Chile Catalina Cortés cuanto a lluvias no hemos tenido por lo menos en la región metropolitana el registro de precipitaciones ¿no es cierto? y eso si es que se llegase a mantener hasta el día 31 de julio y acumulamos 0 milímetros de precipitación podríamos estar hablando de que sería el julio más seco desde 1950 acá en Santiago en los deportes el arquero de Colo Colo Brian Cortés afirmó que está 100% enfocado en el segundo semestre esto tras su experiencia en la Copa América junto a la selección chilena donde no jugó pero mantiene su deseo dice de poder emigrar y de jugar idealmente en el fútbol europeo no me lo tomo como presión tampoco estoy ansioso mi sueño es salir a jugar a Europa esa es mi meta esperamos lograrlo estoy muy convencido de mis capacidades la verdad que tengo 29 años me siento más maduro tomando mejores decisiones tal vez y trato de mostrarlo dentro del campo de juego en cada entrenamiento ganarme mi lugar y si la oportunidad yo creo que van a llegar son las voces que han marcado esta jornada de día lunes 15 de julio aquí termina el podcast de lo que queda del día lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativa podcast punto CL de la tarde